Música Es curioso porque me está diciendo que nacieron para salir de lo que no estaba permitido y en realidad el nombre es como que para quedarse, ¿no? Sí, es muy curioso, de verdad, la historia es curiosa, realmente Francisco se adelantó a su época cuando lo llamaba la visitación claro, tenía como la finalidad de visitar a los enfermos, a los pobres pero no nos quedamos ahí porque seguimos visitando pero de una manera distinta ahora vamos con nuestra oración, vamos con nuestro sacrificio, vamos con la liturgia vamos a muchas partes, a muchas personas y creo que sobre todo visitamos corazones, mentes gente que de pronto viene herida, que tiene necesidad de que alguien la escuche incluso en la distancia hay personas que nos llaman a pedir oraciones y después nos llaman a agradecer, ay hermanas gracias porque se solucionó esto porque tal persona recobró la salud seguimos visitando, o sea, no nos quedamos acá encerradas sino también salimos dentro de un apostolado muy, yo diría muy oculto pero también muy hermoso que es la oración sí, es una visión que tiene la gente, de que uno está un poco aislado realmente nosotros lo que hacemos es vivir el Evangelio donde Jesús dice que estamos en el mundo sin ser del mundo es decir, estamos en medio de lo que nos rodea, de las personas que están a nuestro lado pero al mismo tiempo llevamos una condición de vida, un género de vida un poco distinto en el sentido de que nos consagramos a Dios totalmente y nos dedicamos a Él a la oración, a la liturgia, a la alabanza llevamos una vida simple, sencilla, no hacemos nada raro pero al mismo tiempo también estamos cerca de la gente mucha gente viene a pedirnos oraciones, vienen a pedirnos consejos comparten con nosotros la eucaristía, la liturgia, la hora santa o sea, no somos tan aisladas como a veces pareciera porque realmente si nos consagramos a Dios lo hacemos por los que están en el mundo por la iglesia que está caminando en medio de las dificultades del mundo como mis miedos en tus manos traspasadas que son mi mejor remedio sí, una larga historia en realidad yo siempre fui media artista de chiquita empecé a tocar la guitarra desde los 5 años y bueno, en casa son todos medios artistas entonces, aunque ninguno se dedique de profesión a eso y bueno, yo me fui a Buenos Aires a estudiar dos años en el UNA, se llama ahora Universidad Nacional del Arte teatro, licenciatura en actuación así que bueno, sí, digamos que sí quería ser actriz ¿De dónde sos? Yo soy de Alejandro Roca, acá cerquita sí, 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 así que bueno pero el Señor tiene también sus planes y bueno, acá estoy actuando de otra manera y mientras tanto has podido canalizar toda esa fuerza y esa energía de artista ¿vas a grabar? ¿estás preparada para eso? ¿ya lo hiciste? bueno, sí, es un sueño que uno siempre tiene digamos, dar a conocer la música que el Señor hace en uno en realidad no soy yo, es Cristo y bueno, hace varios años que yo vengo componiendo algunas canciones y bueno, cuando entré acá uno piensa que deja de hacer las cosas que a uno le gustaba cantar, actuar y al contrario, uno sigue haciéndolo de una manera nueva y más plena y bueno, se me ha dado la oportunidad bueno, gracias a nuestras hermanas que me han apoyado y bueno, mi familia hemos podido grabar un CD que si Dios quiere se presenta el sábado 7 bueno, a las 5 y media de la tarde en Alejandro, va a ser allá la presentación y bueno, estamos en todos los preparativos así que bueno ¿en dónde va a ser? en la plaza, en la plaza 25 de mayo ahí en la plaza del medio ¿y vas a tocar con tu familia también? ¿los demás artistas de la familia o no se animan a subir a la escena? no, no, no esos no, esos no no participaron gracias a Dios no escritas tengo alrededor de 30 pero bueno, si no va a tener todas va a tener 12 todas tienen que ver con la iglesia, con Dios exacto, son todas sí, todo lo que el Señor me ha ido, digamos, poniendo hay canciones de algunas etapas, de otras etapas antes de que el Señor me llamara después bueno, hay de todo un poco, digamos pero sí, todo por obra del Espíritu Santo para el Señor o sea que de algo extremadamente público del arte y del teatro a algo que, bueno ahora nos damos cuenta que la génesis tiene que ver con lo mismo pero en el título pareciera que iba a ser mucho más ¿cómo fue ese cambio? ¿cómo lo sentiste? y sí, fue complicado yo también jugaba al hockey era arquera entonces estaba en otro mundo estaba en otras cosas nunca dejé de creer en el Señor porque gracias a Dios vengo a una familia que desde la panza me ha llevado a la iglesia y he estado en contacto con Dios pero uno va perdiendo un poco la fe o el gusto por las cosas de Dios cuando se va independizando por decirlo así y hasta se cree independiente de Dios entonces bueno he estudiado teatro en un medio muy pesado pero bueno ahí en medio el Señor me llamó y bueno fue complicado responderle porque bueno yo siempre busqué comunidades de vida activa porque yo obvio que yo no creía que era para hermana contemplativa pero bueno el Señor tiene sus planes y sus cosas y sin embargo acá soy plena soy feliz porque al fin y al cabo hago lo que yo soy hace cuánto tiempo que estás dos años yo soy novicia hace dos añitos que estoy en el 2015 es porque tiene buenas notas que le permite grabar o porque no realmente como decía ella misma cada una tiene que ser lo que cada una es cada una da lo que Dios le ha dado ¿no? ser religiosa no significa que uno muera a su propia identidad no todo lo contrario se planifica ella tiene un don realmente es un don el espíritu le ha inspirado las canciones tanto la letra como la música nosotras lo veíamos de hecho ya en las eucaristías de los domingos nos ha acompañado y nos ha animado en la música así que vimos que realmente ella podía dar ese don a la iglesia y nos ha animado 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 y nos ha animado